Ok, Pleds, a lo que vienen, a la versia, wey, rae volada, wey, la fara, wey La fara, wey, con el nuevo supresor, es una maniacada, wey Y les voy a decir qué pedo, wey Pongan estos dos, wey, pongan, supongamos, 45 No sé por qué parece que es como si fuera una mira Aquí creo que está bugeado este pedo, wey Póngale esto, wey Ok, primero que nada, aquí estamos Esto que están viendo, ahorita les voy a explicar lo del último Esto que están viendo, el supresor te quita rango, ¿no? Pero el barrel, wey, en pocas palabras, lo que te da el cañón Se lo quita el supresor en lo del rango Se nulifican, wey, está chingón, wey Y por alguna extraña razón, yo he notado Que este, como les dije en el arma del XM4, wey Tiene, se empeora, wey, la estabilidad Y te empeora el recoil, wey Por alguna extraña razón, yo no siento que pase eso Puede ser que esté bugeado Entonces, utilicen este, wey, sin pedos, wey Se les va a ir súper bien, wey Se nulifican los rangos, wey Más aparte, no tiene, wey, tanto bote A comparación de la XM4 Que se supone que debe tener negativo El control vertical y horizontal del recoil, wey Entonces, ¿qué pasa de aquí? Ok, wey, yo estoy jugando solos Ok, si estás jugando solos Ponle 45 balas Si no ves, wey O lo que tú quieras Si no tienes buena visión con la Ironsight Ponle la mira, wey Ok, esto sería, wey Normal, wey, con mira Solos, wey Ey, estoy jugando con equipo, wey Ponle 60 balas, wey Ahí está, wey Pum, 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 pum Aquí está, wey Ya te enseñé, wey, solos Y squads, wey, supongamos Ey, Joe Yo sí veo con la mira de hierro Quítale la mira de hierro, wey Y agrégale el esqueletal, wey Que te estés moviendo Mientras disparas Es lo mejor que le puedes hacer a esta arma, wey Si estás jugando solos Y ves a una citón Lo mismo, wey 45 balas Son las pinches formitas, wey Siempre, wey 45 balas Si es solo 160, wey Si es más de una persona, wey Porque lo vas a necesitar las balas, wey Entre más gente tengas que Arratar, arratar ¿Ok? Entonces, estas son las formas Que lo puedes utilizar, wey Pero es forzoso Este, con este Con el grú, wey Las balas, ya sabes Y el óptico Ya tienes la farla Versia, wey De las cuatro formas De la que más te agarras Te acoples, wey La que tú sepas usar, wey Te va a ir súper bien, wey Pero Pónle mucho ojo A lo que te dije, wey Esta mare No parece que te está afectando Vertical o horizontal, wey Aprovechen ese bug, wey Ha, 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 ha.